A las noches mientras dormía del cansancio fatigado No sé que sueño adorado cruzó por la mente mía Soñé de que te veía y vos me estabas mirando Y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste Y que desapareciste al despertarme llorando Volví a conciliar el sueño después de pasado un rato Pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño Soñé de que era tu dueño y que tú me acariciabas Que muchos besos me daba lleno de inmersos cariños Y que otra vez tu aluminio llorando me despertaba Ay, qué sueño delicioso y bello en la realidad Lindo soñar es verdad, mal despertar doloroso Ver el cambio pavoloso que se encierra en el sendero Quisiera soñarte entero, tengo el alma desarrada Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero Amén Amén Amén